El silencio electoral está precisamente dado con esa intención, con la intención que después de que los ciudadanos han sido bombardeados con propaganda política, en radio, en los diferentes medios, incluso en redes sociales, llega un momento en que el legislador pensó que era necesario que el ciudadano reflexionara. A partir de la medianoche de este día no puede haber campaña política, nadie puede pedir el voto y se le da tiempo suficiente para que el ciudadano en estos tres días pueda reflexionar. Habrán algunos que ya tomaron la decisión, habrá otros que se lo estén pensando. Diferente para el presidente, diferente para los diputados, pueden tomar la decisión para el presidente, todavía estarán reflexionando para diputados, pero es el momento... ¿Esto abarca las redes sociales también? Esto abarca las redes sociales. ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral regular que no se pide el voto, que no se haga campaña en este silencio electoral en redes sociales? Ahí hay diferentes formas. Una de ellas es que el tribunal siempre ha apostado a un pacto... De caballero, entre comillas. En redes sociales, un pacto ético informático en redes sociales. O sea, del suerte que no se esté abusando de las redes sociales. Claro, si yo en mi muro de Facebook pongo algo, eso soy yo. No es el partido político ni el candidato. Es igual como que lo haga en el muro de mi casa. Yo pongo lo que quiera poner en el muro de mi casa y nadie me va a decir nadie a mí, porque lo hago en el muro de mi casa. Pero si yo en una red social quiero abrir un periódico que me parece un sintío de un candidato, esa sí es pagada. Ahí sí puede entrar el tribunal. Pero si yo, digamos ciudadanos, tengo mi red social Facebook y yo quiero decir, mire, yo voy a votar por fulano de tal, tiene toda la libertad, no hay forma. Cuando es una expresión del ciudadano, no la hay. O sea, el ciudadano es libre, no le está prohibido al ciudadano. Entonces, lo que no le está prohibido sí le está permitido. Sí le está permitido. A menos que el legislador hubiera prohibido específicamente algunas conductas ahí en sí. Sí.